Las crisis que por estos días sobrelleva el capital a nivel global y sus manifestaciones de distinto tipo en varios de nuestros países ha permitido que veamos con mayor claridad la ausencia de proyectos alternos, con suficiente reconocimiento social para evitar por su conducto el reacomodo de las viejas y nuevas oligarquías, para llevarlas a su límite y transitar hacia novísimos modelos sociales, con otras economías y otras formas de organización y reproducción social. Hay que orar para que suplamos este vacío en corto tiempo y así lograr, por ejemplo, que proyectos como los que pretenden con el fracking, con las anunciadas consecuencias negativas para la naturaleza y quienes la habitan, no se concreten. Proyecto de explotación hidráulica con el que insisten y no desisten en Colombia, como queda claro en nuestro tercer y último informe. La noticia alertó de nuevo la opinión pública, al tiempo que revivió un debate que ya cuenta con cerca de una década de pros y contras. El pasado 2 de noviembre, la Procuraduría, a través de un fallo a cabeza de Andrés Mutis Banegas, procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado, solicitó a este tribunal la máxima jurisdicción de lo contencioso administrativo del país, anular el Decreto 30.04.13 y la Resolución 90.341.14 del Ministerio de Minas y Energía, a partir de los cuales quedaron establecidos los criterios y procedimientos por cumplir al momento de llevar a cabo la exploración y explotación de yacimientos no convencionales con la técnica de estimulación hidráulica, más conocida como FRAC. Pedimos una licencia, después simplemente cambiamos de convencionales a no convencionales, los procedimientos no están siendo claros. Cuando esta empresa llega, pues inicia con socializaciones, intentando engañar a la gente. Primero dijeron que eran no convencionales, luego salieron, cuando ya se vieron en evidencia y con las primeras acciones salieron a decir que no, que era simplemente un proyecto convencional. La solicitud del Ente de Control Público, en parte retoma, además de ampliar lo argumentado por el propio Consejo de Estado, el 8 de noviembre del 2019, cuando suspendió provisionalmente igual decreto e idéntica resolución. En esta escena, la Procuraduría aduce que la práctica del FRAC no es compatible con los principios de precaución y desarrollo sostenibles previstos en la Constitución. No garantizar estos principios significa que al aplicar la técnica de estimulación hidráulica se podría acarrear afectación grave e irreversible del medio ambiente al tiempo que desconocer el principio convencional y constitucional de precaución. Como consecuencia de ello, la Procuraduría solicita al Consejo de Estado aplicar el principio de precaución. La solicitud en cuestión recibió de inmediato el rechazo del gremio petrolero representado por la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP. Según Francisco José Lloreda Mera, subpresidente, lo argumentado por el Ente de Control carece de rigor científico y se refiere únicamente a la solicitud de nulidad de las normas que conforman el reglamento técnico y no la técnica del FRAC. E insisten, en los argumentos planteados se cita de manera equivocada el principio de precaución y el principio de desarrollo sostenible al confundir impactos con riesgos y desconocer que lo relevante en este tipo de proyectos es el alcance del principio de prevención que permite el manejo de los impactos a través de lo dispuesto en las licencias ambientales. Sin reparar en las lecciones arrojadas por el uso de esta técnica de perforación de la tierra en diversos países del mundo y las consecuencias que en materia ambiental y en otros campos arroja la explotación de petróleo para las comunidades, alegan sin rubor alguno. La industria del petróleo y gas ha sido aliada al desarrollo nacional y ha actuado en el marco de lo dispuesto por las licencias ambientales en sus proyectos, de manera que los impactos existentes puedan prevenirse, mitigarse o compensarse. La pregunta sería la siguiente, si Ecopetrol y las empresas que explotan hidrocarburos no han remediado el impacto ambiental de los convencionales, de lo que hacen tradicionalmente, imagínense entonces esos no convencionales, que ni siquiera están en la capacidad de remediar lo que hacen hasta hoy. Mirando la chequera que les permite compensar daños y perjuicios y no el entorno natural ni las comunidades que verán afectadas su territorio, así como su economía y vida diaria, el presidente de la ACP insiste en la necesidad de llevar a cabo la explotación y exploración de campos a través de la cuestionada técnica de estimulación hidráulica, pues hoy más que nunca son clave para la generación de ingresos y reactivación económica y social del país. Un argumento en la senda de lo ya dicho por María Fernanda Suárez, exministra de Miras y Energía, quien aseguró que lo decidido por el Consejo de Estado llevaría a una mayor devaluación del peso frente al dólar. Después del boom que comenzó en 2002 y terminó en 2012-2013, los indicadores en términos de deuda externa en el país son mucho peores de los que había, entonces ¿de qué sirvió el boom? Inyectar miedo, esa parece la función permanente del poder, sin importar el interés y calidad de vida de las mayorías. Es importante recordar que en la disputa que los movimientos sociales, comunidades que proveen serán afectadas de salir avantes de tipo de explotación, de hidrocarburos y los sectores económicos con inversión en exploración, explotación y comercialización de petróleo y sus derivados. En curso ante el Consejo de Estado, los primeros recibieron un espaldarazo con lo decidido por la plenaria del Senado el pasado 2 de septiembre con 44 votos en contra y 39 a favor. Se opuso a la prolongación de contratos, convenios o figuras contractuales, celebradas por el gobierno para el desarrollo de yacimientos no convencionales. Es que la corrupción que existe alrededor de estos procesos, tanto externos como internos a nuestro gobierno, no han permitido que una industria como esta pueda reflejar al menos un mínimo porcentaje de las ganancias en aquellas regiones en donde está ubicada. Como si no fuera suficiente, con las presiones que desde todos los ángulos del poder reciben los jueces de lo contencioso administrativo, el 9 de noviembre, Philip Goldberg, embajador de Estados Unidos en Colombia, reclamó vía libre para la explotación petrolera vía fracking en el país. Es irónico que Ecopetrol esté haciendo colaboraciones con empresas norteamericanas para hacer fracking. Esperamos por ello. Lo mismo acá en Colombia, en un futuro cercano a medida que trabajamos con las diferentes medidas administrativas para que las empresas norteamericanas puedan hacer lo mismo en Colombia. Es importante no olvidar que el fallo del Consejo de Estado de noviembre del 2019, que posterga su concepto final sobre el fracking, hasta tanto no se evalúen los posibles efectos de diverso orden por su implementación, dejó abierta la puerta para realizar las pruebas sobre terreno que permiten construir un criterio sobre este particular. Para ello, el Ministerio de Minas y Energía sacó a licitación para perforar unos pozos piloto, los primeros de los cuales fueron ubicados en las cuencas Magdalena Medio y Cesar Ranchería, y adjudicados a Ecopetrol ExxonMobil y Drummond Energy. Si las pruebas logran el aval de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, estas empresas quedarían explotando en propiedad estos territorios. Así como en este primer paquete autorizado por la ANLA para realizar pruebas, hay empresas estadounidenses. El embajador de este país está seguro que también las habrá en la segunda ronda de pruebas piloto autorizadas por la Agencia del Sector, la que tomó la decisión ante solicitud de Ecopetrol de sacar a licitación otros cuatro proyectos, los que serán aprobados para obtener tanta información como sea posible. Como lo aseguró el pasado 10 de noviembre Armando Zamora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Como puede deducirse, la pugna está ardiendo y cualquier decisión puede tomarse. Aunque la creciente y evidente presión del sector empresarial, tanto nacional como internacional, como el inocultable apoyo del gobierno de turno, hacen temerlo peor. La disputa por y para poder vivir y gozar la vida en dignidad está a la orden del día. Tras ese propósito, equilibrar vida cotidiana y convivencia armoniosa con la naturaleza es fundamental. Construir proyectos políticos, sociales y comunitarios con aliento medioambiental, energía y liderazgo de las mujeres, audacia juvenil, potencial de barriada y vereda, ético y con vocación internacionalista es fundamental. Tras estos retos, un sistema nacional de comunicación alternativo es fundamental. La vacuna es parte de este construir en la cual todas y todos ustedes, con sus luchas y sueños, tienen el espacio abierto para compartirlas con el país. No dejen de enviar sus comentarios y propuestas para que entre todas y todos hagamos de otra sociedad una posibilidad cada vez más tangible. Recuerden, informarse para luchar es el primer paso para la realidad.